Hablando de coladeras y gente que vive en los drenajes, obviamente te ubicas, ahorita que estás vestido de payaso, ubicas al IT. ¿Eso, el payaso? Eso, el payaso de la novela Stephen King. Claro que sí. Ese vato supuestamente está basado, a grandes rasgos, en un asesino serial de verdad. ¿Conoces asesino serial? No. El vato se llama John Wayne Daisy. Ok. Y ayer que te mandé un mensaje para hacer este podcast, que quedamos a una hora. Me diste busca una historia de terror. Yo no estaba preparado, entonces dije, pues bueno, a ver de qué voy a hablar en este capítulo. Me gusta el género de terror, me gusta el terror psicológico, me gustan las historias, los casos reales. ¿Te gustan los casos reales? Los casos reales y me gusta investigar y clavarme. Y he contado varias historias así como, no de terror per se, pero por ejemplo, platicamos la de David Reimer, que era este güey que se suicidó porque lo cambiaron de sexo de chiquito. ¿Te acuerdas? Hace varios capítulos. Ah, ok, ajá. Me gusta clavarme en este tipo de historias. Entonces entré en un rabbit hole, en un hoyo. Hoyo de conejo. Hoyo de conejo. Un hoyo negro en el internet. De este güey, este de John Wayne Daisy. Ok. Y pues me empecé a clavar toda su biografía, vi un documental que estaba ahí en internet, un video largo, no es un documental, me aventé toda su página de Wikipedia, güey, y la historia de este dato está bien cabrón. Para la gente que no sepa, este güey era un señor que se vestía de payaso, iba a fiestas de niños, y el güey, este, pues era un ciudadano ejemplar, por así decirlo, porque realmente no era, pero era querido por sus vecinos, pero pues el vato abusaba y mataba niños menores de edad, güey. Y eventualmente se acabaron dando cuenta de esto, la policía se metió a su casa y encontró en el, como en el, no es un sótano, pero es como un piso abajo del piso de su casa, creo que 27 cuerpos de niños. ¿Es una historia real? Sí, güey, es una historia real de verdad. ¡Hala, verga! Me clavé, tú hiciste que me clavara en la historia de este vato, güey. Y me clavé específicamente en la historia de este vato, porque hay una canción de una dana que se llama Sofjan Stevens, que ahorita que entraste estábamos escuchando precisamente Sofjan Stevens. Puta, ajá. Que es un grupo muy bueno, güey. Honestamente no soy muy fan, pero me gusta, o sea, no me he clavado, pero me gusta mucho su música. Y hay una canción que habla sobre este asesino, que la canción se llama John Wayne, John Wayne Daisy Jr. Y lo cabrón de esta canción es que busca empatizar con este cabrón, güey. Porque pues obviamente la gente lo tacha como un monstruo, es un cabrón que abusó, mató y violó a niños menores de edad, creo que fueron como 35 niños. Un payaso enfermo. Pero si tú te metes a la biografía de este güey, te das cuenta que era una persona que desde chiquito sufrió mucho, güey. Su papá lo golpeaba, el güey era homosexual, su papá que tenía como que esta idea de que quería un hijo varonil, un hijo que hiciera deportes, el vato tenía problemas de corazón, entonces no podía correr, güey. Había como un vecino que abusaba sexualmente de él, entonces es una persona víctima de sus circunstancias que se acabó convirtiendo en un monstruo. Y lo que se me hace interesante de esta canción, que tiene te la recomiendo, güey. La canción como en la primera parte tiene un falseto, donde el vato dice, oh my god, pero como que se le quiebra la voz, y para mí es el momento en la música, o cuando menos que haya escuchado, como más aterrador de todos, güey. Y pues lo que busca hacer esta canción es precisamente decirle que, pues sí, a lo mejor está todo un monstruo, pero se hizo un monstruo, o sea, no es su culpa. Y la canción termina diciendo es que lo más cabrón de todo es que él es justo como esa persona, o sea, él bajo esas circunstancias probablemente se acabaría transformando en este monstruo. Y digo, no lo quiero poner como un héroe, no lo quiero pinche idolatrar o ponerlo en un pedestal, pero pues no sé, güey, como que me puso a pensar ese pedo. Y luego aparte, me metí a ver entrevistas de la hermana de este vato, que salió en Oprah. Obviamente todo su... ¿Meta? Sí, porque toda su familia pasó este pedo. Yo creo que ese asesino sería el más mediático de Estados Unidos. ¿Salió en Oprah la hermana, el asesino? Sí. Güey, o sea, este pedo fue un caso a nivel nacional. El apellido Daisy o Wayne, no sé cuál, se borró completamente. O sea, estos vatos se cambiaron de nombre. Y esta señora, pues ya tiene como unos 70 años, fue a Oprah hace como cuatro años a hablar de los últimos días de este güey y de lo que sufrió como niño y de cómo ella vivió un duelo bien cabrón. O sea, imagínate que tu hermano sea un monstruo. Imagínate que tu hermano haya hecho esos crímenes y tú estés pasando por un duelo, pero todo el mundo está embolado de que lo mataron, güey. ¡Ey! ¡Qué cabrón! Y habló de eso en Oprah. A la raza le va de verga. Sí. A la gente le va de verga por lo que estás pasando. Y no hay como una moraleja en esta historia, no hay nada feliz, no hay ningún aprendizaje. O sea, ojalá que el vato, pues que no sé, ni siquiera tengo una enseñanza nada más, me clavé en ese pedo. Y pues creo que es un reflejo del oscuro que puede llegar a ser el ser humano y las acciones que puede llegar a cometer. O sea, el vato, el güey, el vato se hizo como que muy mística su figura porque es un modus operandi que lo confesó en el trial, en el, ¿cómo se dice? En el juez, en el trial, ¿cómo se dice? En el juicio. En el juicio. Este, el güey invitaba a los niños, este, a... El güey como que tenía un negocio de construcción, entonces le ofrecía trabajos a niños menores de edad y según él les pagaban muy buen sueldo. Entonces, una vez que trabajaban para él, como que los invitaba para su casa por drinks y luego les decía, oye, te voy a enseñar un truco. Entonces el güey se ponía unas esposas y se amarraba las manos atrás de la espalda, güey. Entonces el güey de repente, él tenía la llave escondida en los dedos. Entonces se quitaba a las esposas y le decía, mira, ya me quité las esposas y no tenía la llave. Entonces el güey le dijo, te voy a enseñar, le decía a las víctimas, te voy a enseñar este truco. Entonces les ponía a las esposas y cuando les ponía a las esposas, el vato les decía al oído, la clave es que tienes que tener la llave y como ellos no tienen la llave, pues los violaba y los hacía cagada. Era un mames de pedo. Pero eso provocaste, güey. O sea, provocaste que fueran dos horas clavándome. A veces me las te vienes a mierda. Y por eso estoy todo desvelado y traumado, todo en pesadillas y la chingada. Y luego, no, güey, estaba bien que el vato después los ahogaba en la tina, güey. ¡Ni puta madre! Y luego los ahogaba y los revivía, los ahogaba y los revivía. Un pinche loco, güey. Ok. Pero... Es la historia de eso... Eso no es una historia nada más. Es una anécdota que me clavé. Pero es verdad. Sí. Eso sí pasó. Ay, cabrón. ¿Viste alguna vez la película, la primera de eso, El payaso? La original. Ajá. Sí. La escena de que se aparece en el drenaje es la cosa más terrible. Que las tuberías hacen largas y empiezan... Ajá. Pero es la cosa más pinche intensa... Sí. Ajá. En el cine, al menos para mí.